Motorola for Business ofrece el más amplio conjunto de soluciones personalizadas de la telefonía móvil y le permitirá cumplir con todas sus necesidades empresariales. Motorola se centra en la innovación y es pionera en el ámbito de la comunicación desde hace casi un siglo. Transmitimos las primeras palabras de la historia en la luna, optimizamos el diseño de los teléfonos móviles con el Razer y fuimos los primeros en ofrecer al mercado las velocidades 5G. Como parte de Lenovo Group, líder mundial en seguridad empresarial, Motorola satisface la mayor parte de las necesidades de las empresas modernas. Motorola ofrece un amplio portfolio de dispositivos, ya sean económicos o de primer precio, para que cumplas con los objetivos de tu organización. Todos los dispositivos están diseñados con las funciones más importantes para uso empresarial. Accederás a las últimas actualizaciones de software y sistema operativo, una batería de gran duración y conectividad de primer nivel con velocidades 5G y compatibilidad con Wi-Fi 6 y NFC. Los dispositivos Motorola también cuentan con certificaciones líderes en la industria, como el AERS, FIPS 140 y Common Criteria, superaron con éxito las rigurosas pruebas a las que se enfrentaron. Los dispositivos móviles son cada vez más importantes en nuestra vida laboral y estamos acostumbrados a usarlos para acceder a todo tipo de datos confidenciales. Al mismo tiempo, la frecuencia de las amenazas aumentan de la misma manera que su complejidad. Por esta razón, los dispositivos Motorola cuentan con ThinkShield for Mobile. Este conjunto de soluciones le permitirá obtener la mejor seguridad, capacidad de administración, productividad y un servicio de primer nivel en sus dispositivos Motorola. Mobile Breakthrough otorgó el premio Proveedor de Soluciones de Seguridad Móviles del Año a Motorola gracias a ThinkShield for Mobile. ThinkShield for Mobile implementa medidas de seguridad en todas las etapas de la cadena de suministro para asegurarse de que cada componente de hardware y software esté protegido. También incluye la funcionalidad Route of Trust al nivel de hardware que evita que un dispositivo se encienda si se ha visto afectado por una vulnerabilidad. Motorola también ofrece soluciones de primer nivel adicionales que ofrecen funciones de seguridad más avanzadas como Moto3 Defense, Vice Imperium, Moto Business Edition y Moto Safe. Administrar una flota de dispositivos puede ser un gran desafío para su equipo de TI. Afortunadamente, ThinkShield for Mobile le ofrece una solución de configuración y administración para que sea más fácil. La inscripción automática con Zero Touch le permitirá provisionar dispositivos de una forma sencilla con la configuración de su empresa, de modo que los usuarios podrán acceder a los dispositivos seguros y preconfigurados sin tener que hacer nada. De esta manera, tanto los administradores de TI como los usuarios se ahorran mucho tiempo. Además, Moto OIM Configuration le permitirá gestionar fácilmente, desde su plataforma actual de gestión de dispositivos móviles, EMM, configuraciones adicionales en todos los dispositivos Motorola de su flota. Con Moto Device Manager podrá tener también acceso a un administrador de dispositivos móviles sencillo y económico, una solución rentable y simple para administrar sus dispositivos. Cuando necesite hacer más cosas a la vez, nuestra plataforma de software ReadyFor le permitirá obtener una vista más amplia de todo su contenido. Envíe de forma inalámbrica sus presentaciones o videollamadas a una pantalla más grande. Incluso podrá trabajar con las aplicaciones del teléfono y los dispositivos del PC, viéndolos desde la misma pantalla. Con Moto Talk podrá acceder a funciones más avanzadas de comunicación y productividad. Esta plataforma todo en uno le permitirá administrar con eficacia toda la actividad de sus empleados. Comuníquese con ellos con el método Push to Talk, como un walkie-talkie. Programe tareas y rutinas para ellos. Realice un seguimiento de sus equipos de campo en tiempo real y mucho más. Por último, Motorola ofrece varias opciones de servicio Moto Care. Esto le dará tranquilidad para tener sus inversiones protegidas y contar con un equipo de especialistas siempre disponible para ayudarle. Moto Care Premier incluye un servicio de ayuda disponible las 24 horas para que los usuarios vuelvan a disponer de un dispositivo laboral lo antes posible. La tecnología de los smartphones está cambiando la forma en la que trabajamos y Motorola le ofrece un amplio conjunto de soluciones avanzadas para la administración de sus dispositivos móviles que cumplan con todas sus necesidades.